El senador para Provincia Duarte, Franklin Romero, así como el director ejecutivo del INDRI, Olmedo Cava, expresaron su pesar ante la muerte de un niño de dos años y su tío de manos de criminales que abrieron fuego en una barbería del sector El Capacito. Asimismo, el dirigente popular Ángel Reyes, conocido como camarada, deploró las condiciones en las que se encuentra la seguridad ciudadana en este momento. Realmente hay que ponerle punta alto. Para eso tenemos que nosotros mismos poner parte, empezar a educar, empezar a ver las causas de por qué esta violencia está tan generalizada. Se clarezca realmente, se clarezca la muerte de todas las personas, verdad, que muere en un acto de esa magnitud. La sociedad entiende que debe clarecerse. Nuestra provincia es una de las provincias prácticamente donde se cometen más asesinatos del país. Los funcionarios y reyes coincidieron al exigir una investigación con relación a este hecho y que el responsable pague ante la justicia.